Acción En Numbcore, vestir básico pero elegante, el famoso Nullcore o código normal que está tan de moda esta temporada. Este estilo se basa esencialmente en vestir lo menos recargado posible o de moda tan desintencionada que puede resultar planificado a la perfección. Y aquí en tu revista primicia te traemos 4 opciones de tendencia en auge para este verano que continúa. Básico para la oficina ¿Qué te parece este outfit para lucir un normal código en la oficina? Y lo puedes lograr con un blazer negro con detalle de botones grande, combinada con una blusa de seda y una falda de estructura tubo con detalles de estampado geométrico. Agrégale un hermoso collar metálico para darle ese toque de personalidad. Y para las chicas primicias un poquito más atrevida ¿Qué te parece este básico jumper blanco? Para esas amigas que quieren mostrar una silueta, esta propuesta de jumper en blanco básico con el detalle de un hermoso collar blanco y turquesa a juego con un bolso turquesa lo cual te hará lucir muy normal pero muy estilizada y llena de glamour para disfrutar este verano. Blusa azul y falda tubo Un básico que te brindará la oportunidad de lucir esa perfecta silueta de infarto con una blusa de estampado en azul y una falda tubo con un diseño de tela calada en blanco donde puedes conjugar con unos tacones en negro, dorado o plata y lograr esa normalidad con mucho glamour. Nuestra última opción es un vestido básico blanco perfecto para esas tardes de verano y por qué no disfrutar en la playa o un buen paseo entre amigas. Este vestido largo básico en tono blanco hueso de tirantes que te brindarán la oportunidad de lucir hombro. Puedes agregar un collar de cuerdas en tono azul y gris con un cinturón rojo sin olvidar esos colores básicos que en conjunto dan vida al atuendo haciéndote lucir despampanante, fresca, natural pero sobre todo muy normal curl. Agradecemos a la tienda Zebra Fashion ubicados en avenida Circunvalación San Pedro Sula, entrada a la colonia Orquídea Blanca y a su gerente Walter Rivera y a su bello equipo de asistente. Y a la preciosa modelo de esta semana Marjorie Rodríguez. Los esperamos la próxima semana con más consejos de moda para todas nuestras amigas de Primicia.